Gabriel Odone, bienvenido. Gabriel, ¿cómo estás? Buenos días, ¿cómo les va? Muy buenas tardes. Muchas gracias. Gracias por estar acá. Una acotación, por si alguien no cuenta con la información. La mayoría ya lo sabe, pero sepan que con Gabriel hicimos un trabajo a partir del año 2002 que se cerró hace un par de meses y que derivó en la publicación de un libro que se llama El despegue. Estuvo Gabriel aquí en ese momento conversando a propósito de eso. Si alguien se había perdido esa información, queda hecha la acotación. Bueno, ahora sí, comencemos con la entrevista. ¿Qué cosas evaluaron para que fuera ayer el momento en que se definiera o se explicitara que serías el ministro de Economía en un eventual gobierno del Frente Amplio? Te digo la verdad, no lo sé. ¿Por qué fue ayer y no fue la semana pasada o la que viene? Desconozco. Era un tema que veníamos conversando, que podía ser importante. Y bueno, durante el fin de semana o sobre finales de la semana pasada fue algo que se precipitó y me apareció. Pero la razón específica la desconozco. El observador maneja la hipótesis hoy, en base a comentarios que fue recogiendo a lo largo de la jornada ayer, que esa inquietud en los mercados y movimiento de capitales que se habría estado dando en los últimos días, a partir de la eventualidad de que salga el plebiscito que impulsa el PINCH-NT, podría tener que ver con eso a la hora de tratar de presentar una señal. Presumo que es una especulación razonable, pero no podría decirte que esa es la principal razón. Obviamente es un tema que a todos nos tiene atentos, pero no te diría que es la principal razón por la que esto se precipitó, porque hacía seis semanas que esto lo veníamos conversando y este tema no estaba arriba de la mesa. ¿Sabés si, bueno, sí sabes evidentemente, pero Orsi, ¿cuándo empezó a hablar, a conversar con los sectores del Frente Amplio para contarles que ya había tomado la decisión de ir por tu nombre? Estritamente esa información de cuándo habló, lo que sé es que yo con Yamandú hablo hace aproximadamente tres años, o capaz que hasta un poco más, y con todo su equipo, pero cuándo fue comunicando y cómo lo hizo, no lo sé. Yo ayer fui a la HUEYA de Sereñi a hacer la conferencia de prensa, y todo lo que ocurrió antes en el día de ayer, lo que ocurrió en los días previos, no tengo los detalles. Claro, pero ya todos los sectores lo sabían, ¿no podemos pensar que, por ejemplo, cuando Constanza Moreira hace las declaraciones que hace, no estaba al tanto de que... Es que no lo sé eso, no estoy seguro, que cuando esas declaraciones tuvieron lugar, si se sabía de manera generalizada. No lo sé, pero si especulo, especulo que no. ¿Que no sabía? Podría tener el rumor, pero no necesariamente la conferencia. Esto por si alguien no lo sabe, es porque en el día de ayer, en la diaria salió publicado un artículo donde Constanza Moreira, de los comunistas... Casa Grande. Casa Grande, perdón. Bueno, decía que tú representabas al empresariado, básicamente. Eras el representante del empresariado para... Y que no es el ministro de Economía que necesita el Frente Amplio, que necesita un ministro de Economía político, no más bien de perfil técnico, porque O'Doné no tiene un perfil político. Bueno, son opiniones absolutamente respetables. Lo bueno que tiene el sistema político uruguayo, lo hemos hablado mucho con todos ustedes. Mi opinión es que, justamente al ser coaliciones, que son capaces de aglutinar e integrar a diferentes visiones, a pesar de que hay aspectos muy comunes, recogen este tipo de planteos. No son partidos homogéneos y, por lo tanto, es una opinión absolutamente legítima, la de Constanza. Y, bueno, habrá que ver con el transcurso del tiempo cómo se desenvuelven las cosas. Lo que pasa es que, o sea, yo lo leí ayer, está bien, son opiniones, pero también muestra otra cosa, ¿no? Muestra, Constanza Moreira va segunda en la lista del Partido Comunista, seguramente tiene posibilidad de ser senadora. El que va primero es Andrade, que presumo que tiene una visión bastante similar a la de Moreira. O sea, O'Doné, si gana el Frente, va a ser ministro de Economía y va a tener que ser respaldado por gente que no lo quiere. O sea, y uno queda con la duda, ¿va a ser respaldado? Mirá, lo más importante de un ministro de Economía en Uruguay es tener el respaldo del presidente. Eso es lo único relevante. Y el presidente es el que evalúa cuán tu apoyo tiene ese ministro de Economía. Esa es la clave. Si yo te preguntara lo mismo la coalición, no estoy seguro que Cabildo Abierto estuviera muy contento con muchas cosas que la ministra de Economía hacía. Y sin embargo, la ministra estuvo firmemente respaldada. Así funciona la política. Y creo que la clave de entender es que el ministro de Economía responde directamente al presidente de la República. Y esa es la línea de mando. Y es el presidente el que tiene que ser capaz de construir los acuerdos y apartar a las personas cuando no tienen los apoyos suficientes. Así que mi trabajo es hacer las cosas lo mejor posible. Y por supuesto que la fuerza política, el Frente Amplio, es clave para que la gestión se pueda realizar. Porque hay que votar leyes y hay que hacer política económica. Pero eso depende de la capacidad que yo pueda demostrar en el terreno, pero sobre todo el apoyo político del presidente. La comparación con Cabildo no me convence del todo. Entiendo que es un argumento, pero es otro partido respecto al Partido Nacional, que es el que ganó la elección la vez pasada y pone el ministro de Economía. Es un aliado, es cierto, en la coalición. Pero no implica lo mismo que tener en el propio partido a un sector de la importancia del Partido Comunista. Hay que ver cómo vota la interna, va a ser importante, pero que va a colocar varios senadores y que creen, no tiene diferencia Constanza Moraira con Odone. Cree que es un ministro que representa al empresariado. O sea, si a Odone lo interpelan, va al Senado una interpelación, yo creo que la visión que va a tener uno de los senadores que tiene que defenderlo es casi la antítesis de lo que representa el Frente Amplio, supuestamente. Es decir, es un ministro que para algunos senadores va a representar al empresariado. A ver, Leonardo. Más allá de que el presidente lo respalde. Este intercambio, que es muy fructífero, me parece extraordinario para una tertulia, para un intercambio donde se especula sobre esto. Yo sobre esto no te puedo decir nada que a mí me propusieron ser ministro de Economía de un eventual gobierno del Frente Amplio. Yo voy a aceptar, voy a hacer lo mejor que pueda y si el presidente me respalda avanzaré y si el presidente no me respalda, mire, otra cosa que no sé hacer eso, no te puedo contestar porque en el fondo forma parte de una cosa que me parece muy importante desde el punto de vista del análisis político, desde el punto de vista del análisis periodístico, pero no corresponde mucho que yo lo comente porque en realidad estrictamente porque no sabría qué decirte. Más que decir voy a hacer lo mejor que pueda. ¿Qué grado de participación está teniendo Odone en las propuestas programáticas que se vienen presentando por parte del candidato Yaman Duvor, sí? Sí, hemos tenido, digamos, distintas instancias, las bases programáticas el año pasado, los avances del plan de gobierno el 25 de agosto, las prioridades, que entiendo que no es el plan de gobierno, ahora hace un par de semanas, en esas distintas instancias, ¿qué participación ha tenido Odone? Bueno, no solamente yo, hay un equipo de gente, de colegas y de otras disciplinas que hemos estado trabajando en distintos aspectos y yo he tenido con mi equipo, particularmente de colegas economistas, el armado de algunas de las propuestas y después la discusión de la integración de lo que se lanzó como propuestas en Colonia la semana pasada. O sea, no estuve a cargo de eso, no fui el responsable de todo, pero sí participé activamente y coordiné con el comando de campaña quien estuvo a cargo de todo esto. ¿Y en la eventual presentación de un plan de gobierno, eso va a ocurrir? ¿Están trabajando en eso? Estamos trabajando en varias cosas para seguir haciendo anuncios y para seguir volcando propuestas arriba de la mesa durante la campaña, que es lo más importante. O sea, el Frente tiene un programa de gobierno que es claro, que abre un conjunto de alineamientos genéricos, es como el perímetro dentro del cual un gobierno del Frente Amplio se tiene que mover, pero al mismo tiempo lo que hay hoy es la importancia de poner propuestas arriba de la mesa concretas para discutir con la gente. La gente lo que quiere es entender qué es lo que un gobierno eventualmente del Frente Amplio va a proponer respecto de lo que un gobierno de la coalición va a proponer y ahí es donde queremos poner más la concentración en cosas concretas cerca de la gente. Hay muchos capítulos que iremos entrando en las últimas propuestas, pero ¿cuál sería para vos la primera medida económica fuerte que tendría que tener un próximo gobierno en el caso de ser del Frente Amplio? Mirá, yo creo que lo más importante que un gobierno, para ir de lo más general, lo más particular, un gobierno de izquierda tiene que consolidar el crecimiento económico con una mejor distribución del ingreso y fortaleciendo el modelo de protección social. Eso supone que tenemos que tomar un conjunto de medidas que permitan crecer a la economía por razones propias y no solamente aprovechando coyunturas internacionales, y ahí hay un conjunto de ideas puestas arriba de la mesa. Después tenemos sobre todo que atender a la materia de protección social sin descuidar a los ciudadanos que ya están contenidos en la materia de protección social, y yo diría que los niños y la adolescencia es el punto central. Yo diría que donde hay que trabajar con más pienso e intentar introducir, digamos, medidas de impacto de corto plazo es donde está la prioridad sin manteniendo el conjunto de cosas que hoy funcionan bien. Ahí en niños y adolescencia también están detalladas un montón de medidas, pero es algo que en general todos los candidatos han puesto sobre la mesa, pobreza infantil. ¿Está definido el monto del dinero que se va a destinar estrictamente a esa área? Nosotros tenemos algunas estimaciones sobre las transferencias, sobre la afectación de recursos que deberíamos hacer. Creemos que hay espacio para duplicar lo que hoy se gasta cuando no se toma en cuenta salud y educación. Hoy se gasta aproximadamente medio punto del PIB. Creemos que hay posibilidades de llevarlo a una cifra sustancialmente mayor. Un punto. Pero bueno, es un trabajo que todavía tenemos que articular en cuánto combinamos con transferencias, cuánto combinamos con becas, cuánto invertimos en el sistema de cuidados, pero es una prioridad muy importante para nosotros. Ahí ha habido distintos compromisos por parte de los distintos candidatos. Ayer veíamos la presentación de políticas sociales de parte del Partido Nacional. Se hablaba que el objetivo, por ejemplo, aumentar el bono crianza o triplicar el bono crianza sobre el final del periodo. el Partido Independiente habla de reducir a la mitad la pobreza infantil. No estima cuánto sería, pero anda en el orden de estas estimaciones que se han hecho en los últimos días. El Frente Amplio con las medidas que propone de aumentar un 50% la TUS y un 50% el bono crianza, el instrumento que se creó en este gobierno. ¿Qué previsión tiene de cómo se debería comportar la pobreza infantil en ese sentido? Bueno, este es un capítulo muy complejo el de la pobreza y en particular de la pobreza infantil porque es un fenómeno multidimensional. Por lo tanto, una estimación precisa de cuál es la relación causa-efecta de los recursos puestos sobre la mesa y los resultados obtenidos es bastante difícil de estimar, pero los expertos en la materia señalan que con una duplicación de la asignación de recursos en este tipo de rubros podría reducirse, eso lo ha dicho UNICEF con bastante claridad, la pobreza de la mitad y creo que cuando otros partidos especulan sobre esto el resultado que se espera es esto. Nosotros, una estimación propia nuestra de cuál es la relación de la afectación de recursos y la disminución de la pobreza no tenemos, pero lo que sí estamos convencidos es que esta es una prioridad absoluta para un gobierno de izquierda, es impostergable atacar este problema y por lo tanto es el eje de nuestras prioridades en la primera etapa. Pero no parece haber demasiada diferencia entre lo que se está manejando por parte de los distintos candidatos en ese sentido. Bueno, lo que yo te diría, lo que no es diferente es las prioridades pero hay algunas diferencias importantes por ir a un detalle. Para nosotros mucho más que premiar el resultado en el sistema secundario es mucho más relevante la permanencia de los chicos en el sistema. O sea, nosotros lejos de querer premiar el resultado lo que queremos premiar es o lo que queremos estimular es la permanencia. Una persona que está integrada al sistema educativo es una persona que permanece fuera de un conjunto de áreas de conflicto y a su vez al mismo tiempo es una persona que al hogar le está generando un conjunto de contribuciones. Por lo tanto para nosotros el centro siempre es estimular la permanencia de las personas en el sistema educativo más que premiar al resultado final. Entre otras cosas porque la probabilidad de que esas personas que vayan a terminar seguramente terminarían igual sin el estímulo porque uno termina descremando con este tipo de medidas. Esa es una típica diferencia entre una aproximación de izquierda y una aproximación más orientada al resultado o una aproximación más de centro-derecha. O sea que de ahí hay una diferencia importante. Voy a retomar lo que fue la conferencia de prensa en el día de ayer y tus declaraciones y me voy a poner en los zapatos de un ciudadano que hace 15 días leyó el documento de Frente Amplistas por el NO el cual tú firmaste donde se plantea de manera inequívoca los inconvenientes desde que se apruebe la papeleta del PIT-CNT y ese ciudadano cuando leyó el documento dijo que si Odone lo firmó yo no voy a ensobrar la papeleta pero en el día de ayer te escucha decir que en realidad no es el fin del mundo y si no es tan grave y lo dice Odone bueno yo sí voy a ensobrar la papeleta. Mi pregunta es ¿cuál es tu recomendación para ese ciudadano en el día de hoy? Mi recomendación inequívoca es no votar por la reforma. Yo he dicho en distintas oportunidades que la reforma es inconveniente es innecesaria es injusta y no resuelve los problemas que se plantean. Una cosa es esa esa es mi posición eso es lo que yo voy a votar y eso es lo que voy a seguir defendiendo y otra cosa es tener la responsabilidad como un eventual Ministro de Economía en tener que advertir de que aquí no hay un fin del mundo. Yo creo que es un grave error pero un grave error de la conducción actual haber repetido por razones de conveniencia político estratégica que esto realmente es un daño en la línea de flotación del país porque el resultado está a la vista un tema que no estaba en los mercados adecuadamente decodificado hoy está arriba de la mesa. ¿Por qué? Porque si yo soy un inversor soy un manager de un fondo de inversión y escucho al elenco económico y a todo el elenco de una parte del sistema político decir que aquí hay un grave riesgo lo mejor que puedo hacer incluso para cubrirme la espalda por si algo llega a pasar es recomendar a mis ejecutores de mesa de dinero salirse de esa posición y eso es lo que provocó una pequeña salida en estos días. ¿Eso hubiera ocurrido igual sin estas declaraciones? No lo sé probablemente algo hubiera habido pero lo que está claro es que quienes son responsables de conducir la política económica nunca por ninguna razón táctica pueden fogonear un escenario de un momento financiero. Esa gente también había leído por ejemplo el documento que ustedes habían firmado yo creo que esa gente se informó pero no es el fin del mundo pero mi punto es que no es el fin del mundo mi punto es yo estoy en condiciones nosotros tenemos que estar en condiciones los uruguayos porque si ocurra la aprobación del plebiscito es un hecho posible es poco probable yo creo que no va a ocurrir pero es posible y yo como persona que eventualmente voy a tener responsabilidad de conducir la política económica tengo que decirle a los mercados y a la gente que el mundo no se termine ahí que va a ser difícil que es un error que es un error autoinfligido no tengo dudas ahora que ese no es el fin del mundo lo tengo clarísimo a ver dijiste varias cosas en simultáneo me gustaría ir un poco más lento el documento de los economistas por el no dice que el déficit de aprobarse perfecto pero para recordárselo a la audiencia dice que de aprobarse la papeleta de manera inmediata el déficit aumentaría inmediata 1500 millones de dólares año a año esos 1500 millones de dólares adicionales al déficit actual iría también incrementándose anualmente hasta que en el año 2040 se hayan consumido los 24 mil millones de dólares que hoy están dentro de la SAFAP y ahí el déficit sería 4000 millones de dólares más que el actual eso no es el fin del mundo no es el fin del mundo porque a ver la razón por la que yo estoy firmemente en contra de la iniciativa es porque pone el foco en un lugar donde no debe estar el foco del gasto y el foco de los recursos públicos en Uruguay tiene que estar concentrado en los niños y en los adolescentes es verdad que hay personas de edad adulta que requieren tratamientos especiales porque sus ingresos sus pasividades no son suficientes pero lo que está claro es que el país como tal no tiene un problema alojado en las personas adultos mayores y tiene un problema muy severamente alojado en los niños esa es la principal razón y ese es el principal argumento que yo tengo por el cual soy contrario a la iniciativa a su vez considero que la reforma por los efectos que tiene desde el punto de vista económico no resuelve los problemas que pretende resolver muchas personas no van a poder tener causal jubilatoria retirándose a los 60 años con lo cual su pasividad va a ser muy exigua si es que la llega a obtener y a su vez como si eso fuera poco lo que tenemos es que el incentivo que introduce sobre el manejo del salario mínimo nacional para poder enfrentar las consecuencias de la reforma lo que va a hacer como lo vimos en el pasado en Uruguay es afectar precisamente a las personas de menores ingresos del país o sea que desde todo punto de vista eso es inconveniente esa es la principal razón por la que yo soy contrario por supuesto además es absolutamente inconveniente porque provoca un conjunto de efectos colaterales sobre el sistema económico uruguayo que lo hace altamente inconveniente y lo hace un escenario muy complejo es más yo creo ¿no te parece que es por eso que se están yendo ahora los capitales y no por lo que dice el oficialismo? yo creo que lo he sostenido en varias oportunidades que el Uruguay no está en condiciones de sostener y de financiar las condiciones que emergen de la reforma planteada ahora pero se vuelve un país insostenible eso es muy grave pero de ahí a decir o sea de ahí a decir porque ¿qué pasa si el primero de noviembre la reforma está aprobada? yo digo ¿cómo nos plantamos el antecesivo? pero no es responsable de advertir lo que va a pasar por supuesto lo estoy advirtiendo ¿no te parece suficiente lo que estoy diciendo? claro está diciendo que el país se vuelve no sostenible financieramente mi consejo a la población es que no vote esta reforma porque esta reforma es inconveniente pero lo que al mismo tiempo estoy diciendo es que tengo que estar en condiciones de transmitir que esto no es el fin del mundo porque hemos manejado situaciones mucho más complejas que estas en Uruguay como fue la crisis del 2002 y la sociedad uruguaya pero sufrimos no fue el fin del mundo pero no fue el fin del mundo pero el fin del mundo no fue el fin del mundo eso es a lo que me estoy refiriendo pero un país que no se sostiene en términos financieros no es el fin del mundo yo no le puedo transmitir a las personas es irresponsable de una persona que tiene responsabilidad en la conducción económica transmitir a las personas una situación de pánico es una situación delicada es una situación desaconsejable yo estoy contrario a ella pero tengo que estar en condiciones al día siguiente de que la reforma se aprobó si es que llegara a ocurrir de explicarle al mundo cómo vamos a marcar esto si no estoy en condiciones de hacerlo ¿podría ser tan grave como la crisis del 2002? bueno no es un evento inminente y de corrida instantánea porque además tenemos un conjunto de fortalezas que el país fue construyendo en los últimos 20 años que en la década del 90 no estaban teníamos compromisos sobre el tipo de cambio tenemos un sistema financiero muy frágil nada de esas cosas están hoy pero sería un cambio en el eje de prioridades y supondría una reversión de muchas cosas que estamos en condiciones de avanzar en los próximos años a propósito de ese punto Gabriel porque hablar del fin del mundo tanto si se da o no se da es como un concepto vago que no sé si nos ayuda mucho a entender qué es lo que ocurriría para transmitir esa tranquilidad que pretendías no se debería decir cuál es el plan en caso de que se apruebe ese es un buen punto Nicolás y confieso que nosotros en el equipo nuestro estamos trabajando porque si bien este es un escenario muy poco probable eso lo quiero enfatizar incluso para transmitir esto a quienes miran esto desde fuera de Uruguay o a quienes son inversores es un escenario poco probable pero como es un escenario posible nosotros estamos trabajando precisamente en cómo resolver esto no tengo una respuesta para darte hoy pero te puedo asegurar que en las próximas semanas vamos a tener algo para poder decir más claro se va a presentar entonces no se va a presentar vamos a estar en condiciones de por lo menos nosotros tener la tranquilidad de que tenemos el plan B porque ahí hay un hay un asunto y es las 48 medidas según comentaste ayer están estimadas en un punto del PBI más o menos un punto del PBI que son 800 millones de dólares sí más o menos peso más peso más el efecto inmediato que ustedes mismos calcularon en el documento de Frente a Pristas por el NO es 1500 millones de dólares o sea son casi dos puntos del PBI por supuesto las medidas que estarían puestas sobre la mesa para tomar no podrían ser viables en un escenario de aprobación del plebiscito ahí está eso en primer lugar pero en segundo lugar la relevancia de presentar el plan B públicamente si se hace si se mueve la militancia hasta Colonia para presentar algo que vale un punto del PBI en un eventual nuevo gobierno del Frente Amplio no se debería decir cuál es el plan para algo que saldría dos puntos y para lo cual el Frente Amplio no tomó una postura yo creo que lo más importante en primer lugar es tener el plan B una vez que yo me sienta con la certeza de que tengo algo del plan B veremos la manera en cómo lo comunico o cómo lo comunicamos pero lo primero es tener el plan B hoy no lo tenemos y estamos trabajando en ello veremos cómo transcurre esto en las próximas semanas pero lo más importante para yo enfrentar a enfrentar o dialogar con los medios y con la población es transmitir la certeza de que hay un conjunto de gente que es lo suficientemente responsable como para estar diciendo que es inconveniente pero que al mismo tiempo está preparando cómo lo enfrentaría si de tu cara enfrentaría Álvaro Delgado había dicho que si gana su idea es tratar de políticamente y jurídicamente buscar la manera de desandar ese camino o dónde tiene esa idea o si gana hay que aceptarlo yo no soy partidario de encontrar soluciones jurídicas que desconozcan el mandato de la población no creo que no se refería a eso sino que de iniciar un nuevo proceso que lo revierta bueno esos son totalmente aspectos que están abiertos a consideración de la fuerza política del frente amplio que es quien va a tener que decidir esto yo creo que si el plebiscito se aprueba hay un conjunto de caminos para recorrer donde los aspectos jurídicos y las iniciativas políticas forman parte de eso además de las soluciones de naturaleza económica en algunas cosas efectivamente yo tengo iniciativa y tengo capacidad de propuestas en otras tendremos que yo tendré que asesorarme y conseguir digamos algún tipo de mirada que va más allá de las aristas que yo estoy en condición de controlar que terminaría siendo más distinto en el largo plazo un país con eventualmente Orsi y presidente o don el ministro de economía Álvaro de Gado presidente Diego Labat ministro de economía o un país con y sin el plebiscito aprobado desde el punto de vista de las políticas de largo plazo la estabilidad del país es una buena pregunta yo creo que Uruguay tiene por delante la oportunidad de efectivamente dar un salto en términos de crecimiento y en términos de redefinición de su materia de protección social y creo que un gobierno del frente amplio liderado por Yamandú estaría en condiciones de efectivamente materializar ese conjunto de desafíos de manera más fácil y más ordenada además de poner énfasis en lugares donde un gobierno del centro de derecha no pondría ese es mi principal objetivo hoy contribuir a ganar las elecciones para que ese proyecto de país empiece a funcionar mientras eso ocurre tenemos una parte que es el eventual resultado del plebiscito y cuáles consecuencias tendría sobre eso me concentro mucho más en lo primero que en lo segundo en lo segundo estrictamente ver cómo se reducen daños o efectos colaterales en lo primero es la clave porque presumo que es el escenario más probable o sea que esa respuesta de cómo qué es más diferente que otra no te la puedo dar porque no tengo una respuesta muy clara pero creo que lo más importante es pensar en un proyecto de país en manos de un gobierno de centro izquierda o en manos de un gobierno de centro derecha ahí es donde están las cosas que los uruguayos se tienen que concentrar para ver en manos de quién quieren dejar el país ¿qué tiene que hacer Uruguay para crecer más y más rápido? buen punto Uruguay tiene que varias cosas tiene que hacer la primera es consolidar su estabilidad macroeconómica eso es un tema crucial y esa es una de las razones por las cuales yo soy contrario a una iniciativa como esta Argentina es una demostración de lo que ocurre cuando uno no toma en consideración las restricciones que la disciplina económica nos pone sobre la mesa por lo tanto la estabilidad macro es un factor crucial eso supone fortalecer la institucionalidad fiscal eso supone seguir haciendo esfuerzos como los que se han hecho en los últimos años para hacer que la trayectoria de la deuda sea sostenible y eso supone consolidar una tasa de inflación baja pero eso no es suficiente lo que es clave en un momento como el que se abre es encontrar las reformas necesarias como para liberar energía en un conjunto de sectores que hoy están contenidos un aspecto crucial es integrar mejor el mundo de los negocios con el mundo de la tecnología y el mundo de la innovación y ahí hay un conjunto de iniciativas y de cosas que están ocurriendo en Uruguay en tecnología de la información en aspectos de la salud vinculados a las ciencias de la vida donde Uruguay está en condiciones de poder pegar un salto y ya el sector privado está haciendo inversiones muy relevantes al respecto ese es un capítulo crucial en nuestro capítulo por supuesto se precisan reformas en el sector no transable de la economía como lo hemos conversado en varias ocasiones de manera tal de poder aumentar la productividad de ese sector y ayudar a que el sector exportador esté en condiciones de insertarse mejor en el mundo y hay un capítulo enorme de reformas para enumerar cuáles se van a hacer y cuáles son las primeras cuáles son las segundas es parte de la secuencia que estamos discutiendo pero ese es un capítulo central y un lugar clave en materia de infraestructura o dos lugares claves en la materia de infraestructura que son aspectos relevantes para la economía uruguaya como lo ha señalado la fórmula del frente amplio es uno es el tema del agua donde tenemos el suministro de agua potable para la población y el riego como un tema crucial para el sector agropecuario y a su vez un fortalecimiento de la red de transporte metropolitano en Montevideo en el área metropolitana de Montevideo perdón porque eso además de generar una gran inversión genera una vertebración de un conjunto de inversiones que tienen lugar cuando ese tipo de intervenciones tienen lugar así que por ahí van las prioridades de un gobierno del frente amplio hablando de reformas justamente una de las cosas que plantea el frente amplio vos no has sido demasiado crítico con la actual reforma que hizo este gobierno de la seguridad social es más has dicho incluso que hasta te parecía buena corregime si me equivoco pero el frente amplio en su conjunto quiere ir si no se apruebe el plebiscito a un diálogo para cambiar aspectos de la reforma que hizo este gobierno para vos cuáles serían esos aspectos que habría que cambiar bueno yo creo que tenemos una oportunidad de mejorar la ley Uruguay aprobada creo que quedaron capítulos importantes por corregir que tienen que ver con los ingresos de cómo se financia el sistema Uruguay como muchos países del mundo tiene que pensar a pensar que sistemas de seguridad social que están estrictamente financiados por contribuciones vinculadas al mundo laboral es una restricción es un desincentivo a la contratación de mano de obra y es un incentivo a la informalización y por lo tanto a una menor recaudación con lo cual hay que repensar los esquemas de financiamiento de un sistema de seguridad social eso es algo que el frente planteó durante toda la discusión como un tema relevante creo que además tenemos que seguir trabajando en la integración del sistema en su conjunto con cajas que tienen todavía regímenes particulares para colectivos particulares que tienen dificultades para sobrevivir solas por lo tanto creo que hay un capítulo muy amplio caja militar caja militar por ejemplo pero también otras tenemos el tema de la caja profesional que no fue resuelto en este periodo seguramente puede haber oportunidad de mejora en otras cajas particulares pero tenemos mucha agenda para trabajar creo que insisto la prioridad más relevante para los primeros 12 meses además de aprobar el presupuesto es medidas de impacto fuertemente dirigidas a la población vulnerable en particular a los hogares donde habitan niños y adolescentes ese es el capítulo central que es muy complejo por la dimensión que tienen estos capítulos que tiene una dimensión territorial una dimensión de género tiene una dimensión digamos de aspectos de seguridad y de logística en el territorio es un trabajo que más allá de los recursos hay que ser muy cuidados en cómo uno los vuelca porque uno puede volcar una gran cantidad de recursos a este tipo de iniciativas tiene una dimensión de vivienda por supuesto y puede escaparse el agua de las manos o sea que pensar muy bien estas intervenciones es uno de los capítulos que más nos preocupa al equipo de economistas que estamos trabajando recién le respondías a Leo que hay que hacer para que el Uruguay crezca y en el libro que publicaste hace un mes sos muy insistente en la imperiosa necesidad que tiene el Uruguay de crecer en los próximos años vuelvo a los impactos que va a tener la papeleta del PIT-CNT de acuerdo a lo que dicen los economistas aumento del déficit pérdida del grado inversor alejamiento de inversiones peor calificación de riesgo por lo cual vamos a pagar más plata por el dinero que nos prestan afectación de la certeza jurídica y también afectación de la propiedad privada con todos estos elementos es muy difícil crecer entonces te pregunto ¿cuáles son las consecuencias de que Uruguay no crezca? Las consecuencias de que Uruguay no crezca que me parece que es lo relevante de la pregunta pero todo lo demás es algo que ya discutimos son que Uruguay no tiene capacidad de financiar el sistema de protección social que el país o el sistema de cohesión que el país aspira nuestra sociedad es una sociedad fuertemente comprometida con la cohesión con que los niveles de desigualdad no sean altos eso atraviesa todo el espectro político eso requiere un estado potente y fuerte que en muchos casos lo es y es eficiente pero en muchos casos no lo es pero claramente lo que requiere es un estado productivo eficiente y a su vez recursos destinados así si nosotros no crecemos a tasas superiores al 2,5% o 3% anual ese estado del bienestar que en el fondo es el garante de nuestro sistema de cohesión no es sostenible y sos optimista que con el panorama que te acabo de describir de las advertencias ese crecimiento se va a dar creo que dije ¿cómo revertirlo? ¿cómo revertirlo? lo único que te vengo diciendo desde hoy es uno soy contrario a la papeleta como consecuencia de que creo que es inconveniente por muchas razones entre otras cosas porque el país no crezca más allá de eso entre otras cosas porque el país no crecería más allá de eso no sé qué más puedo decirte en relación a la papeleta creo que es un tema en el cual lo único que tenemos que esperar es qué va a decidir la población y mientras tanto advertir de una manera democrática de una manera cuidadosa los riesgos que la aprobación del plebiscito tiene más allá de eso no sé qué puedo afirmar para conectar un mundo de otro sobre lo que planteas de la importancia lo principal en tema primera infancia niñez cuidado salud y todo todo lo enorme que es ese tema que además hablamos ya de números concretos y lo dijiste acá que había sido algo que todavía no estaba muy claro esta posibilidad de llegar al 1% del PIB ¿en cuánto tiempo vos pensás que si se logra coordinar ese dinero con todas esas acciones se puede notar un efecto concreto en la reducción de la pobreza y la pobreza infantil es una muy buena pregunta porque eso como decía recién no depende solo del dinero sino depende de las capacidades de articulación que la política tenga en el territorio y de llegada a la población una de las cosas en las que tenemos que mejorar mucho no necesariamente gastando más dinero pero sí mejorar mucho es en cómo coordinamos la última milla de este tipo de políticas o sea cómo hacemos que lo que las personas que concebimos la política económica y las personas que diseñamos la política social finalmente terminen ocurriendo cuando uno trabaja para población altamente integrada al sistema laboral formal para trabajadores o pensionistas que están integrados al sistema formal es bastante fácil destinar recursos y obtener resultados cuando uno trabaja en la periferia del sistema es mucho más complejo y por lo tanto la capacidad de fortalecer la importancia de fortalecer las capacidades institucionales del Mides y de otro conjunto de herramientas se vuelve crucial el Frente Amplio cuando llegó al gobierno en 2005 creó el Mides era una herramienta fuertemente cuestionada en aquel momento cuando el plan de emergencia se puso sobre la mesa y el Mides se ha convertido incluso por este gobierno en un eje crucial para poder efectivizar políticas fortalecer el Mides para poder ser el rector no solamente porque ejecute las políticas sino que sea que coordine las políticas y en algunos casos ejecute las políticas es una de las prioridades para poder hacer que esta plata que se pone tenga resultados ¿en qué plazo? bueno yo esperaría que en el primer año de gobierno aún cuando tengamos presupuesto pudiéramos destinar recursos con alguna revisión de destinos pero yo te diría que en el segundo año de gobierno nosotros tendríamos que tener resultados y tendríamos que ser evaluados en función de esto las bases programáticas del Frente Amplio hablan de una estrategia nacional para el desarrollo que pasa fundamentalmente por las empresas públicas dice nuestras empresas públicas deben ser utilizadas como palanca fundamental del desarrollo del Uruguay y para que puedan cumplir un rol clave es necesario implementar transformaciones que potencien sus capacidades y sus acciones ¿cuáles serían esos cambios en las empresas públicas? bueno diversos tenemos diversos que están motivados por una orientación de ese tipo pero también algunos que la realidad nos puede imponer Uruguay necesita aumentar la productividad del sector no transable y mejorar la eficiencia en algunos sectores como el energético las telecomunicaciones y sobre todo en el suministro de agua ese es un tema central yo pondría la prioridad en un más allá de lo que el programa dice que es una orientación de mediano plazo la prioridad la pondría en la empresa de agua ahí hay un lugar crucial para poder fortalecer claramente hoy es la empresa que tiene debilidades relativas en relación a las otras y por tanto es un factor fundamental a hacer eso yo soy partidario pero es un tema controversial de volver más transparente la relación entre el poder ejecutivo que es el representante del accionista principal con la empresa prestadora con la empresa pública pero es un tema más controversial yo sería partidario de establecerle una separación clara entre el rol de la regulación la formulación de políticas y la ejecución y por tanto yo me gustaría tener un diseño en el cual el poder ejecutivo claramente a través de su ministerio se estableciera un mandato la empresa pura ejecutara ese mandato y a su vez hubiera un regulador que le garantizara a la población que un regulador independiente que hoy existe fortalecido que le garantizara a la población que esas condiciones de suministro están hechas en calidad y en precio razonable ese es el diseño en el que no solamente yo muchos colegas concebimos no estoy seguro que este sea un tema abordable durante y resoluble a lo largo de toda esta administración porque hay otro conjunto de prioridades y además porque es un tema controversial que creo que no está suficientemente discutido las bases parecen ir por otro lado que es como las empresas públicas como motor del desarrollo bueno yo creo que las empresas públicas uruguay tienen un papel clave para el desarrollo de Uruguay basta que miren UTE UTE es una empresa que está presente en todo el territorio nacional que permanentemente presta un servicio a la población extraordinaria podemos estar podemos tener dudas respecto de los precios son todos temas bien controversiales pero si uno recorre América Latina en un país escasa poco densamente poblado como es Uruguay no hay un servicio de suministro de energía eléctrica como el que tenemos en Uruguay y somos un país finalmente de América Latina no somos un país desarrollado yo creo que tenemos que mejorar mucho y trabajar mucho para mejorar eficiencia y para trasladar precios a la población al consumidor pero partimos de la base de una empresa potente y yo creo que potenciar las empresas públicas en un país como Uruguay es clave porque en primer lugar porque están asentadas en negocios maduros donde no hay un apetito por inversión extranjera enorme y además porque la escala que tiene nuestro mercado no haría nunca una atractiva una inversión para poder sostener la garantía de servicios que el país necesita o sea que Uruguay ya laudó el tema este en los años 90 Uruguay la población de Uruguay ya está de acuerdo con tener un sistema de empresas públicas potente y eficiente la discusión de si las empresas deberían no serlo de esta manera es una discusión que en Uruguay no está presente afortunadamente tenemos que cerrar pero fuiste protagonista hace algunas semanas de una discusión unida y vuelta con el presidente del Frente Amplio Fernando Pereira a propósito de cómo debería darse la negociación yo no fui protagonista bueno en las noticias en las noticias sí vos diste una entrevista Fernando dio otra y bueno nosotros lo pusimos a discutir pero lo cierto es que él de alguna forma puso algunos reparos a lo que vos estabas diciendo cuál es la posición del próximo o del eventual ministro de economía en un próximo gobierno del Frente Amplio en caso de que ganen las elecciones y respecto a la negociación salarial y sobre todo de los salarios debajo de los 25 mil pesos a ver dame unos segundos para esto porque esto es importante incluso cómo lo transmito para un gobierno del Frente Amplio para un gobierno encabezado por Yamandú la inflación es un tema fundamental la inflación consolidar bajos niveles de inflación es fundamental porque eso está directamente relacionado con el salario real y por lo tanto con el poder adquisitivo de las personas y a su vez con el poder adquisitivo de las personas más vulnerables que ni siquiera tienen un mecanismo de protección para que sus ingresos no se deterioren cuando la inflación tiene lugar o sea que el eje es consolidar este nivel de inflación e incluso apostar por una reducción adicional de la tasa de inflación evitando efectos colaterales sobre la competitividad como tuvieron lugar con la implementación inadecuada de la política económica en este periodo de vida dicho eso pero el escenario del que partimos es un escenario de tipo de cambio real desviado estamos caros en dólares y a su vez tenemos que mantener la inflación baja ¿cómo compatibilizamos eso? esencialmente con este nivel de inflación que ya alcanzamos que es un nivel bastante atractivo en términos comparados es avanzar en desarmar ciertos mecanismos de formación de precios que en Uruguay tienen lugar entre privados entre el sector privado y el sector público y entre trabajadores y empresarios que son inconvenientes eso es una agenda de trabajo sobre la que tenemos que avanzar protegiendo el salario real garantizando que el salario real no va a caer pero tenemos que avanzar en mecanismos de formación de precios distintos dentro de todo eso que yo acabo de decir porque eso se trata de desincentivar contratos que tienen cláusulas que disparan ajustes entre privados se trata de corregir paramétricas de contratos entre el sector público y el sector privado uno de esos capítulos es revisar o estudiar aspectos que están relacionados con la formación de los salarios ese es un tema controversial es un tema discutible no es en absoluto porque un gobierno de izquierda un gobierno del frente amplio no iría nunca contra la capacidad de compra de los trabajadores pero es un capítulo que tenemos que estudiar cómo lo implementaremos será parte de la discusión a partir del 2 de marzo pero yo soy partidario de avanzar en dado que tenemos una inflación baja empezar a pensar cómo hacemos que la economía no tenga estos mecanismos de inercias que hacen que un shock transitorio de precios como puede ser un aumento de precios de combustible internacional del petróleo a nivel internacional o un evento climático que te provoca un trastorno sobre las frutas y las verduras se te meta en todo el sistema de precios porque hay un conjunto de mecanismos que perpetúan el fenómeno de shock de precios eso yo soy partidario de eso es fácil de expresar es difícil de implementar pero estamos fuertemente comprometidos a encontrar una solución de consenso que por supuesto sea de apoyo del Frente Amplio para poder lograrlo ¿Uruguay se cae a pedazos? no en absoluto en absoluto se cae a pedazos eso lo dijo Orcia en un momento creo que no se refería a nada que tenga que ver con la economía creo que se refería a aspectos que están vinculados con la seguridad un capítulo que yo ignoro menos donde creo que tenemos un enorme desafío y tenemos enormes oportunidades de hacerlo mejor pero el Uruguay como país no se cae a pedazos y Yamandú lo ha declarado estuvo en Buenos Aires la semana pasada hablando extraordinariamente del Uruguay y transmitiendo la certeza y la claridad de las continuidades y las disrupciones que van a haber en un gobierno de izquierda en relación a lo que ocurre queda hecha la respuesta entonces a Laura Raffo ¿qué era? era esa la pregunta que te hacía Laura Raffo por las redes Uruguay no se cae a pedazos y yo creo que no lo piensa nadie que se cae a pedazos Gabriel Adone muchísimas gracias por este minuto muchas gracias gracias hacemos un...